Bueno, yo voy a ver si viene alguien por acá, yo creo que no hay nadie ¿Te gusta el paisaje? ¿Cómo lo estás viendo? Lindo ¿Ah? Muy lindo No, pero si quieres puedes mirar con confianza, tranquila, no hay ningún problema Esto nadie lo va a ver de igual forma No, no No, no te preocupes, yo quiero verlo lo antes posible ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿Cuánto le das? 11 ¿Le das 11 el paisaje? Sí Ah, bueno, si quieres nos vamos a mi casa No, aquí mismo Así que nos vamos a mi casa a buscar un cargador, dale, ¿te parece? ¿Un cargador? Es que ya me tengo que soñar, porque creo que nos están viendo por allá, entonces, ajá Ay, Dios ¿Qué dices? No importa, no importa La gente es lo de menos, ¿sabes? Ah, bueno, listo está Hola, amiguitos, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué te puedo ofrecer? No, nada, ¿sabes? Ven y a brindarte una información ya Si no que yo soy el que cuido por acá, por el sector Y esto está un poco peligroso Y acá están saliendo culebras y todo eso Entonces, te vi solo acá y bueno, quise decirte Ay, pero acabo de ver un culebro ¿Un qué? Un culebro No, pero ¿dónde está? No, o sea, si está por aquí la culebra, pues Aquí, 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 en esta parte No, no sé de qué me estás hablando en serio Pero si está por aquí podemos llamar Entonces a la gente que la venga a buscar No, nada Aquí el único peligro soy yo ¿La única qué? El único peligro soy yo ¿Por qué? ¿Tú eres peligro? Sí, claro Ah, ok, no, pero O sea, la verdad Sí me daría miedo dejarte aquí sola Ya no sé si te puedo acompañar ¿Hay algún problema con que te acompañes? No, ninguno Siéntate aquí si quieres No, tranquila Yo me quedo aquí, tranquila Es que he estado todo el día sentado Y bueno Es un poco cansado ¿Y por qué me miras tanto así? No sé Te veo como sorprendida Te estoy viendo algo ahí Pero no sé Es que tienes la camisa muy abajo No sé Sí, es que me quedo un poco Me quedo un poco pequeña Pues porque ya llevo varios años con ella Y cuéntame ¿Tú tienes novio? No Tengo cinco No joda, pero cinco Sí Y puedes con todos esos Sí, claro Hasta más Ah, ok Tú serías el sexto Yo sería el sexto Ay, ¿por qué quieres que yo sea tu novio? A ver Si me acabas de conocer No sé Se veía como muy rápido Todo así, ¿cierto? Pero tengo como la mirada muy fija No sé Estás como estática así Mirándome así No sé Ah, ¿por qué te estoy viendo ahí? No sé Hay algo que me llama la atención Para no sé Hay algo que te llama full la atención Sí Se ve full bien Solo que no sé Bueno, vamos a hacer Si quieres podemos hacer un juego ya Ajá ¿Cuál? Podemos jugar piedra, papel o tijera Y si tú ganas Pues yo te muestro lo que tengo acá Ah, bueno Y si yo gano Hacemos lo que yo quiera, dale Ah, bueno, dale O sea, si no hay Si no hay ninguna clase inconveniente Claro, está ella Tú me dices que no tienes Que tienes cinco novios Entonces no sé si alguno se salga a poner celoso o algo No, nada Para nada Entonces, ¿estás de acuerdo con el juego? Estoy de acuerdo Bueno, dale Vamos a jugar piedra, papel o tijera Ajá Dale Ajá Bueno, vamos Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera Otra vez Piedra, papel o tijera Ay, no Ahora sí viene esta Piedra, papel o tijera Ay Bueno, ya perdí ya Pero aquí mismo no te puedo mostrar esto ya Entonces sí, sí Vamos ahora Vamos hacia adelante Y bueno, yo te puedo mostrar lo que tengo acá Pero No sé si eso se vea mal o qué No, malo no Mala Pero tú quieres verla Sí, claro ¿Por qué? Porque sí, yo quiero no verla O te p*** No, o sea, no sé En realidad ya Sino que no sé Quizás De pronto tú no quieras Que yo te muestre Ese paisaje Entonces Ajá Tú me entiendes Ya No importa Yo quiero ver ese p*** ¿Tú quieres ver ese qué? Ese p*** ¿Por qué? Pero o sea, te tienes que ver O sea, te estás como sorprendida, ¿cierto? Nunca has visto un paisaje así Guadano, así lindo, grande, así No, nunca ¿Y tú cuántos años tienes? 22 22 Ah, pero ya eres leal O sea, que no vamos a tener problemas con nada, ¿cierto? No, para nada Ok, ok Y tú vienes por acá cerca Ajá Pero tú te vienes todas las mañanas por acá Sí La mayoría de veces cuando estoy desocupada, sí Lo hago y me vengo para acá Ah, ok Bueno, mira, lo que pasa es que yo tenía Yo tengo como un dolorcito aquí, ya Entonces, si me voy para allá Pues no creo que te pueda mostrar las cosas muy bien, ya Pero no sé en qué me puedes recomendar En que algún ejercicio o algo Es que yo hago así y me duele aquí bastante, ya Pero todavía no sé por qué No sé si fue que me golpeé O qué Esto por acá es muy Tú me entenderás No sé, tú me dices que andas todos los días por acá Ajá Pero te ves con tus novios aquí No Yo lo sito en otros lados Ah, ok O sea, y te ves con tu O sea, con las personas que no te puedes ver así Por ahí te ves aquí Exactamente O sea, te gusta hacer de todo en cualquier lado, ¿cierto? Sí Claro Eres atrevida, ¿verdad? Ajá Demasiado, diría Demasiado, dirías tú Ajá ¿Me regalas la hora, porfa? Este, ahora mismo son las 10 y 5 Ah, bueno, entonces No sé si vamos para allá, pues, para mostrarte eso Y bueno No sé, si te gusta, pues, te puedes quedar con ella O te la puedo alquilar por varios meses ¿Qué dices? Ajá Varios meses Sí, yo la quieres todos los días Todos los días mejor Porque un mes no No resulta No resulta Ah, bueno, mira, si quieres vamos allá adelante Allá donde está el cosito de ese Pues podemos ir allá y Ajá Yo este, yo te la otro, yo te la muestro allá, dale Pero que me quieres mostrar, a ver El paisaje Pues sí, te quiero mostrar el paisaje Ya, el paisaje bien bonito que Que tengo acá, entonces Ajá Tú me dirás Bueno Yo creo que estamos perdiendo como que tiempo Y ahora tú fuéramos como por allá y eso Bueno, dale, vamos Pero tú, no hay problemas con nadie No, nada No